Mil adversidades, pero bueno, aquí estamos, estamos casi todas, yo creo que todos los grupos tienen su aquel, todos los grupos siempre pasa algo, nunca esto con lo de rosa. Últimamente no está diciendo la gente nada, últimamente se nos bien queda, cuando en Cádiz siempre hemos sido unos desvergonzados y hemos llamado a las cosas por su nombre, y ahora cada vez estamos más live, no sé, que no entiendo, es que vamos hablando de que se está perdiendo el gaditano, se está perdiendo hasta la forma de ser del gaditano, estamos perdiendo hasta eso, cuando aquí siempre hemos sido sinvergüenza, cargante y leñar mono, a cualquiera, mismo, mismo estilito, desvergonzado, dando carguita gaditana, a casi todo el que se le da carga es amigo, que encima que no es tampoco que sea, no es da caña por da caña, es carga a los amigos, incluso hay amigos que te dicen, este año no me habéis dicho nada, digo, date tiempo, ¿sabes? Oye el portilla, hoy no me ha dicho nada, digo, hombre, con la poesía que está poniendo últimamente en Facebook, me lo está poniendo dificilito, Neruda, esa es la nuestra, además el año pasado, las pretensiones de nosotros eran ir al falla, y queda bien, tampoco nadie quiere ir a hacer Coca-Cola, y este año es la misma, es que es verdad, es la misma, yo creo que tiene más presión la gente que nosotros, nosotros vamos con el mismo rollo, el que espere otra cosa, pues va a equivocar de lleno, vamos, porque es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!